¿De dónde vienen las ideas? Las ideas, amigo, todas Se parecen a los números Y cada número tiene El valor que tú le das Y todos del cero vienen Y todos del cero vienen Siendo el cero Vacío como esto Podrá un número ser Podrá un número ser Dale el valor que espera Tú le ves Los gomitos de Gal Una alteración climática Está afectando la vida en los planetas Gal y Sue La causa Acumulación de basura Que ha sido desechada por estos planetas A lo largo del tiempo Los cancilleres de cada planeta Acuden a una reunión urgente Para solucionar el problema Que afecta la vida de sus habitantes Bienvenidos, cancilleres Gracias, canciller Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente Nuestros planetas están atravesando un problema en común Un descenso preocupante de la temperatura Sí, hace mucho frío Ciertamente el clima se ha descontrolado Como consecuencia de la sombra Que ha causado la basura Que hemos producido ambos planetas Y que hemos lanzado al espacio Somos nosotros mismos Quienes tenemos la solución en nuestras manos Pero solos no podemos Sí, unir esfuerzos y recoger la basura Para que el espacio esté limpio, bonito Y no nos tape el sol Otro espacio bonito Vamos Otro espacio bonito Vamos Limpiecito todo La temperatura vuelve a la normalidad El sol vuelve a brillar en su plenitud Sobre nuestros planetas Misión cumplida El espacio ha quedado limpiecito Como el deber cumplido ¿Y ahora qué haremos con todos los desechos Que hemos recolectado? Aquí tengo un proyecto Que se me ha ocurrido Muy bonito Y muy chévere Y así Estos planetas Transformaron desechos En un divertido parque espacial Que ahora comparten Para el disfrute de todos Todo número viene de un cero Cero que aparece sin estar Donde y cuantas veces tú quieras Dale valor al cero Dale valor al cero Dale valor al cero Dale valor al cero Que el cero Te pide dar Dale valor al cero Dale valor al cero Dale valor al cero Que el cero Te pide dar Pon tu espacio bonito Suscríbete, dale like, comparte y dale un comentario